Hola amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Este día yo les traigo un postre que es tradicional de Guatemala. Se llama plátanos en mole. Es muy fácil de preparar y no lleva demasiados ingredientes. Y en este momento les voy a mostrar los ingredientes que se van a estar necesitando. Para esta receta voy a utilizar 5 plátanos, 3 rueditas de chocolate que sea para hervir, 1 azúcar solo si es necesario, 1 rajita de canela, 2 onzas de pepitoria o semilla de calabaza, no se como la conocen, 2 onzas de ajonjolín, aquí tengo 3 cucharadas extras para la decoración de mi postre, pero después la voy a separar ya dorado. Un chile pasa seco, bien lavado, la mitad de un chile guajillo o chile huaque, no se como lo conozcan, aceite, chile dulce o chile pimiento, la mitad de un grande, 4 tomates y una pizca de sal. En este momento yo voy a agregar las 3 rueditas de chocolate, aquí tengo 3 tazas de agua calientita, también se me dio olvidado comentarles que se necesita un pan tostado, puede ser como una champurrada de estas, así le llamamos en Guatemala, puede ser un hojaldra o lo puedes sustituir por galletas maría de 3 a 4 galletas, esto es para el espeso. Ya cuando doremos nuestras semillas, que van a ir todo dorado y los tomates también van a ir asados, las semillas se van a remojar también en estas 3 tazas de agua, para la hora de licuarla, esté bien suave. Y en este momento voy a partir los plátanos, estos plátanos se van a freír, estos plátanos usted los puede cortar redondos, largos o de la forma que a ustedes más les guste, yo lo voy a partir de esta forma, así miren, no tiene que estar tan delgadito para que a la hora de freírse no se deshagan, el plátano tiene que estar maduro, pero durito, no maduro aguado, porque si no se le va a deshacer, tampoco tiene que ser tan verde, porque si no, no le va a salir rico su postre. Y así voy a partir todos los plátanos, para ya llevarlos a freír. Yo aquí ya tengo mi sartén en el fuego, le voy a encender a mi estufa, y vamos a dorar la pepitoria o semilla de calabaza, se va a dorar con fuego no muy alto, a fuego medio, y siempre vamos a tratar de estarlo meneando, para que no se nos vaya a quemar. Aquí vamos a dorar la canela, junto con estas semillas, también les quiero comentar de que se le pone dos pimientas dulces, pimienta gorda, no se como la conozcan, pero no es la pimienta que se usa para las comidas, sino que es la pimienta dulce que es para postres. Yo se me olvidó comprarla, por eso no le voy a agregar, pero si se le pone unas dos pimientas. Así vamos a estar meneando nuestras semillas, hasta que de un color cafecito, no quemada, sino que solo estén bien doraditas. Ya estas semillas así están doradas, así es como tienen que quedar, y esto lo vamos a empezar a agregar, lo vamos a agregar aquí donde tengo el chocolate en el agua, y el pan tostado. Cuando dore también el ajonjolí va a ir aquí. Ya que se doraron las semillas de calabaza, vamos a dorar el ajonjolí, siempre dejándolo y cuidándolo que no se nos queme, porque si se nos quema se nos va a amargar, y no queremos eso. Este es más delicado, porque este brinca, hay que estarlo moviendo, para que no se nos caiga todo del sartén. Ya quedó bien doradito, lo voy a remojar siempre en el agua, pero recuerden que las tres cucharadas extras, que le agregué, la voy a sacar, para la decoración, y van a ir dos onzas, recuérdense que dos onzas de ajonjolí, y dos onzas de pepitoria. Y ahorita después de esto, vamos a asar los tomates y los chiles. Aquí vamos a poner a asar los tomates, yo los corté en dos, para que se hacen más rápido. Cuatro tomates, los dos, la mitad del chile pimiento, o chile dulce, no sé cómo lo conozcan. Y cuando ya hace esto, ahí voy a poner el chile pasa seco, y el chile guaque, cuando ya tenga todo esto asado. Ya que estos tomates, están asados de un lado, así es como tienen que quedar bien asaditos, miren, les damos vuelta al otro lado, y al chile pimiento también, y así los vamos a seguir asando, hasta que queden bien asaditos, de los dos lados. Aquí ya los tomates y los chiles, están bien asaditos, es seña conocida, cuando los tomates, ya están así bien aguaditos, miren, ya los voy a sacar, y lo único que me falta aquí asar, son los chiles secos. Los voy a sacar del fuego, y voy a poner los chiles. Aquí en este mismo sartén, voy a dorarlos un poquito, no es un poquito, no mucho, porque estos si luego se queman. A mi no me ocupo, porque el sartén estaba muy pequeño, pero, ustedes lo pueden asar, junto con los tomates, y sacarlo antes de que se quemen, porque esto si es, una vueltecita, así rapidito. Estos chiles, yo los lave bien, les quité las semillas, y las venitas, porque, si no se lo quito, me sale muy picante, y a mi en lo personal, este postre, mientras menos picante, sale mejor para mi. Bueno, estos chiles también, ya están dorados, ahorita les apago el fuego, y estos chilitos, también los va a remojar, donde están las semillas, y el chocolate, para que se suavicen. Aquí tengo mi sartén, donde voy a freír los plátanos, yo ya la encendí a mi estufa, y le voy a agregar el aceite. Le vamos a agregar algo de aceite, para que se nos frían bien bonitos. Vamos a esperar que caliente bien, para agregar los plátanos. Aquí el aceite ya está caliente, ahora de agregar los plátanos. Y esto es de estarlos cuidando aquí, de que se doren también así bonitos, que no se nos vayan a quemar. Cuando ya estén dorados de un lado, pues le damos la vuelta al otro lado. Yo aquí ya voy a empezar a voltear los plátanos, miren, así es como tienen que ir quedando. Usted, si los va a preparar, empiece a voltearlos, conforme se van dorando, si mira que se le están pasando, bájele a su fuego, para que se doren así bonitos. Y así conforme se le van dorando, los va sacando, y va poniendo más plátanos, de los que tenemos aquí ya rodajados. Hasta que terminar, todos tienen que quedar así doraditos. Miren, así es como han quedado todos los plátanos, bien doraditos, y ahora el siguiente paso va a ser licuar nuestras semillas. Ahora vamos a licuar nuestros ingredientes, aquí voy a agregar el tomate con el chile pimiento. Y aquí van las tres tazas de agua, con todas las semillas, y el chile seco, el chile pasa, y el chile guajillo. Y el chocolate, y la canela. Vamos a licuarlo. Ya que está licuado, lo vamos a llevar a una hoita, a nuestra estufa. Aquí les quiero comentar algo. Mi licuadora, muele bien fino, yo no necesito colar, esto, pero si ustedes tienen una licuadora, que por alguna razón, no muele bien, lo tienen que colar. Yo no lo voy a colar, porque está bien fino. Aquí ya tengo mi olla lista, para agregar nuestro recado, nuestro mole. Le vamos a prender a la estufa, y lo vamos a agregar. Este sí, sí tiene que quedar espesito, pero si necesita agua, a la hora de soltar el hervor, se espesa demasiado, le podemos agregar agua al gusto, depende como lo queramos de espeso. Pero lo normal es que quede espesito. Ya cuando empiece a hervir, lo dejamos unos 10 minutos, de 8 a 10 minutos, para agregarle nuestros plátanos. Yo dejé hervir, este mole, 8 minutos, a fuego lento, meneándolo constantemente, para que no se pegue, porque si se pega, se ahuma. Ya lo probé. Yo, en lo personal, a mí me gusta que me salga, así dulcecito, le voy a agregar, de 2 a 3 cucharadas de azúcar, y la pizquita de sal, que le voy a agregar ahorita, lo que agarra con sus 3 dedos, de sal, y yo le voy a agregar azúcar, porque a mí, sí me gusta un poquito dulcito, pero si a usted, no le gusta lo dulce, pues ya es opcional. Yo le voy a agregar, de estas cucharadas soperas, 3 cucharadas. Y ahora que ya está hirviendo, así parejito, esta es la consistencia, miren, y les voy a decir también, que le agregué, una ruedita más de chocolate, y media taza de agua más, o sea que por, todo de agua, son 3 tazas y media, 3 tazas con lo que licué, los ingredientes, y media taza que le agregué, más aquí, y eso es todo, ahorita en este momento, le voy a agregar los plátanos, y ahorita que ya le agreguemos, los plátanos, y así le vamos a agregar, los plátanos, y aquí ya lo vamos a dejar hervir, un poquito más, unos otros 8 minutos, y ya está listo, nuestro mole, miren, esta es la consistencia, que a mí me gusta, y así es como tiene que quedar espesito, después de 8 minutos, le vamos a apagar nuestro fuego, y tenemos listo, un mole de plátanos, o plátanos en mole, después que agregué mis plátanos, lo dejé hervir 8 minutos, y así miren, es como están estos, plátanos en mole, ahorita le voy a apagar el fuego, y ya voy a, dejar que se enfríe, para poder probarlo, este es un postre, que lo puede comer, caliente, o frío, así, ya que se enfríe, lo mete al refrigerador, y se lo puede comer ya frío, como ustedes gusten, a mí lo personal, me gusta frío, así es que, así es como queda, y esta receta, está ya terminada, bien amigos, miren, así es como ha quedado, estos plátanos en mole, estos, los pueden preparar, en cualquier época del año, siempre y cuando tengan, todos los ingredientes, en Guatemala, se acostumbra, que esto se prepara, en sábado de gloria, no sé por qué, creo que es porque, todas las familias se reúnen, pero queda delicioso, y yo lo voy a probar, en este momento, a ver como me ha quedado, este todavía, está un poquito calientito, pero frío, es mejor, me encantó, como me quedó, se los recomiendo, si lo preparan, este, háganme saber, que les pareció, gracias por ver mi video, por siempre, darles like, y comentar, y nos vemos, en un próximo video,